Mercurio Producciones presenta Este es un lanzamiento a nivel nacional Inicia Miguel King está ahí Es el melódico de la arpa Michael Guamadine Y acompañado Con el camiso de violín Alex Riberos Juntos son La erupación musical Los años de Juan Cabalica Ay pobre danzante Mataza y achacucho Papista violinista Mataza y achacucho Bailando y atame Vida en tu cuna Bailando y atame Una melodía Para todos mis hermanos Danzantes de tijeras ¿Qué le digas? Ángel Enciso Y esposa Lucía Nostrosa Runa del Cañaupa Más conocido como Pajita Vamos Santa Parco Vamos arriba mi hermano Arpa Chacucho Arpa Chacuchas Raising Cajuncha Llegan Violín Chacuchos Raising Crucifico Llegan Tijera Tijera Aguantas Ay Si Campana Y Ganta Tijera Aguantas Llepata Hultamarca Chincho Y Congaña Colosa Ayufe Mancadalica Ganta Ma'y Kuncha Muncha Wanyurup Ting Muncha Muncha Wanyurup Muncha Repuk Ting Muncha Masag Bote Arpa Chacuchas Ay Siga Juncha Llegan Y Y E Llegan Chacuchus Ay Siga Crucifico Llegan Tijera Waktas Ay Siga Una melodía para todos mis hermanos danzantes de Tijeras Arturo Zambrano, Bani Zambrano, el legendario Satán Piquichaki Ruy Ulises por Yauly, Samuel Quispe a tu huelga Ángel Agotoma, Ruyo de Oro por Pauzera Diego Dua, el bandido Ulix Salvador, Rey Mazón Y los hermanos Aguirre, Richard y Roger Y con sentimiento y amor en el cielo nos ilumina Maldigo la hora de haberte querido Maldigo el momento de haberte amado Maldigo la hora de haberte querido Maldigo el momento de haberte amado Maldigo el momento de haberte querido 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 Tengo una promesa donde me juraste, donde juramos amarnos por siempre Tengo una promesa donde me juraste, donde juramos amarnos por siempre, donde juramos querernos por siempre Niño Jesús Teruari Échale, échale, María Santaña, de hijos, José Luis y Nayiri Belito Siempre llevando la rúbrica de Mercurio Producciones ¡Te lo dice tu neguito, Jonathan Javier!